Hoy quiero que me acompañen a analizarme porque me voy a colocar una falda para salir a trabajar aquí en el campo Ya que muchas personas me dicen que yo solamente me coloco licras para llamar la atención de los hombres Entonces ya estoy lista, vamos Ya le hice una falda que tenía entonces me la va a colocar porque ya es un poco tarde para salir a trabajar aquí en el campo Y como nos toca hacer muchísimas cosas tengo que estar súper bien preparada Yo ya me vestí y como ustedes pueden ver que es totalmente diferente a cuando me coloco una licra Entonces ya voy a salir a trabajar porque tenemos que hacer muchísimas cosas y quiero que ustedes me acompañen Ya estamos aquí en el cultivo de alberja y es el primer trabajo que tenemos que empezar a hacer A quitarle toda la hierba y a recolgarlo otra vez para que los animales no se la coman Entonces lo voy a empezar a hacer con la falda Es necesario agacharme súper bien Como pueden ver es demasiado incómodo hacerlo porque a la hora de agacharme se me va a subir la falda y se me va a abrir absolutamente todo A diferencia de que si tuviera un pantalón sería muchísimo más fácil hacerlo porque no me va a incomodar Si fuera un jean también me va a incomodar muchísimo Pero como es una licra y estira muchísimo es súper fácil hacerlo Lo cual yo me va a poder agachar de todas las formas posibles para hacer mis trabajos que tengo que hacer aquí en el campo Entonces esa es una de las primeras cosas que es muy necesario y por eso me coloco unas licras para trabajar en el campo Acá le estoy ayudando a mi hermana Diana porque como ustedes pudieron ver ella no lo puede hacer Y normalmente hay muchos trabajadores detrás de ella Entonces si ella se coloca una falda sería una mala idea Por eso los hombres usamos pantalón y las mujeres usan pantalón largo Porque es muy cómodo y también respetamos a las personas que están detrás de nosotros Ahora va a ser el segundo trabajo que hacemos muchísimo aquí que es sacar papa Entonces por aquí lo voy a empezar a hacer Como pueden ver ni siquiera me he agachado súper bien la falda Ya se me subió muchísimo Las personas que estén en la parte de atrás ya me están viendo absolutamente todo Es cachaditos Lo único que logré colocándome una falda fue que los moscos me dieron una trilla Porque por ahí vea como metí en las piernas Este es uno de los trabajos que no nos puede faltar en el campo Que es ajuntar nuestros alimentos que cultivamos La verdad no creo que contraten a Dianita para esto Porque ella tendría que agacharse de esta manera Y con falda es muy difícil que lo haga Lo cual se demoraría más que las otras mujeres que sí usan pantalón Me tocó quitarme la falda y colocarme los pantalones Que son los que todos los días utilizo para trabajar aquí Entonces ahora sí voy a trozar mi leña Como pueden ver es muchísimo más fácil agacharme y todo Y así no me da miedo que ninguna persona ni nada me mire Porque soy súper bien Entonces el pantalón nos da muchísima facilidad Para hacer todas las cosas que queramos Para agacharnos, para todo Porque definitivamente con la falda fue imposible hacer cualquier cosita Y lo bueno del pantalón es que uno se puede agachar Se puede parar, se puede sentar de cualquier manera Y nadie le va a decir nada porque uno no está mostrando absolutamente nada Y para todas las personas que me decían en los comentarios Que Dianita porque siempre sale con licras Les quería mostrar del por qué las mujeres aquí en el campo utilizamos licras Porque es muchísimo más fácil para todas las labores que tenemos que hacer Por supuesto a mí me encanta utilizar faldas Pero lo hago de vez en cuando cuando salgo a un pueblo o algo Y yo como hermano me siento súper bien que Dianita use pantalón Porque así nadie la está mirando Y ella está enfocada haciendo lo que está haciendo Y esta es la razón por qué todas las mujeres acá en el campo utilizan licras Es que viva el campo ¡Que viva!